Las aseguradoras estatales de Australia han informado este martes de que los daños causados por los incendios que han asolado el sur y sureste de la isla desde septiembre han superado los 430 millones de euros y que al menos 9.000 reclamaciones se han realizado desde entonces por personas afectadas. Más de 140 incendios siguen activos en el estado australiano más afectado, Nueva Gales del Sur, aunque todos estaban en el nivel más bajo de alerta. En este sentido, aunque la lluvia ha aliviado el trabajo de los bomberos, no ha sido suficiente para extinguir incendios y se espera que se recrudezcan esta semana. El servicio de bomberos rurales de Nueva Gales del Sur ha detallado que al menos 1.588 viviendas han sido destruidas y 653 se han visto dañadas en todo el estado, mientras que en Victoria casi 450 edificios han sido destruidos. La situación en Australia se ha visto agravada después de que el frente cálido haya rebasado todas las expectativas. Entre los vientos de más de 100 kilómetros por hora y los 48 grados centígrados que se han llegado a alcanzar en localidades como Perriz, los fuegos han comenzado a comportarse de forma errática, hasta el punto de que los bomberos solo han podido dirigirlos a zonas seguras, aunque el humo ha conseguido desplazarse hasta Chile. Los incendios han provocado ya al menos 24 víctimas mortales y 4 bomberos más han resultado heridos en los más de 200 incendios de los estados australianos de Nueva Gales del Sur y Victoria, que han arrasado ya 3 millones de hectáreas en el último mes. Además, al menos 6 personas siguen desaparecidas en Victoria, donde hay al menos 50 incendios en curso. En Nueva Gales del Sur las autoridades están intentando despejar un área de 14.000 kilómetros con 5 zonas prohibidas.